Hola amigos de Brujería Electrónica, hoy, quinto episodio de Fuertes Declaraciones, vamos a hablar sobre... ¿Bob Esponja es gay? ¿Cómo se transmite el COVID? Así. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. Achú, 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 achú. ¿Cómo se transmite el COVID? Hola amigos, empezando el video quiero darles a entender que las noticias están a todo lo que da. Estamos viendo, por ejemplo, este artículo que vamos a ver aquí, esta página, miren. Dickelonion confirma que Bob Esponja es gay. ¿Tú lees esto y qué dices? Ah, chingar, te espantas, ¿no? Con motivo del mes del orgullo LGBT y creo que lanzó un mensaje. ¿Qué ven? O sea, los títulos. Para los carnales que no les gusta investigar aquí, ya empieza, ya saben, la paranoia. Empiezan a hacer su conciencia colectiva. Ya varias personas en Facebook que conozco ya están comentando, ya están diciendo, confirmando. Oye, pues andan diciendo que era más que obvio, trabajador, bien arreglado, sin una pareja sentimental, fanático de los superhéroes, con una mascota como compañero. Y pues que según la persona dice que es Bob Esponja porque tiene esas características. No, no porque tenga esos gustos o características significa que una persona sea gay. Y todos los valores que me ha enseñado Bob Esponja, ¿acaso es porque son gustos de homosexuales? Todo este tiempo son gustos homofóbicos tener esas cosas que hace Bob Esponja que cualquier persona puede hacer sin ser homosexual. Aquí es donde empieza el debate, pero México, quiero hablar por mi país, que no creo que esté listo para esto. En lo personal yo vengo de una familia religiosa y yo creo que ya entendieron qué está pasando aquí. El país es muy religioso, es muy espiritual, demasiado. Y tenemos esto que es la Biblia, y ustedes saben los temas, ya saben lo que estoy hablando, pero a lo que voy es que también muchas familias se van a confundir ahora. Porque van a creer que sus hijos van a ver una serie o una película de un protagonista gay para niños y yo no creo que sea bien aceptado aquí. No tengo nada con las personas que son homosexuales, que les gustan entre ellos los hombres, pero mínimo mejor, ¿por qué no crean su propio personaje para niños? Si quieren empezar desde cero, háganlo, pero no agarren a nuestros personajes. No lo hagan porque yo crecí con Bob Esponja, yo amo a Bob Esponja y me duele bastante que digan que le gusta a Patricio, un ejemplo. Pero tal vez piensen que algunos de los personajes también sean gays. Amigos, yo quiero mostrar estos ejemplos. ¡Buenos marinas! No dejen que los atrape porque si lo hace los llevará a su guarida y nadie volverá a verlos. ¡Es linda, Bob Esponja! ¡Dije! ¡Ya voy, papá! Buena suerte, Bob Esponja. ¡Espera! ¿Cómo sabes mi nombre? ¡Oh! Algún día será la reina del mar y sé los nombres de las criaturas marinas. ¿Y el mío? ¡Es fácil! Tú eres Patricio Estrella. ¡Sí! ¡Yo no quiero crecer! ¡Quiero que quitas leche! ¡Quiero usar este tejido con mucho amor! ¡Quiero usar pañales! ¡Quiero andar en mi coche! ¡Quiero dormir con mi oso de peluche! ¡Quiero beserme sobre mi caballito de mar! ¡Y quiero que me den besitos en la frente! ¡Bububú! No tienes que ser un bebé para recibir el amor de tu abuela. ¡No! ¡Claro que no! No importa cuán adulto seas, siempre serás mi adorado bebé. Y los memes ni se digan de que según ellos ya sabían que Bob Esponja ya era homosexual. Amigos, porque Bob Esponja se vista de mujer, no necesariamente era gay. Quiero recordarles a un personaje mucho más viejo que él que ya hacía estas cosas y demostró que le gustaba a Lola Bonnie. Estamos hablando de Bugs Bonnie. Él hacía todo esto porque sabíamos que era puro desmadre, era puro show. Él lo hacía también para sobrevivir a ciertas situaciones. Mi opinión sobre Bob Esponja es que él no es gay. Él es apenas un personaje feliz que gosta de interagir con todas las personas, así como hay varias personas que también en la vida real son así. Interage con todo el mundo. Yo, por ejemplo, interago con todas las personas y eso no va a hacer yo ser una lésbica. No que yo tenga preconceito con eso. Pero si él no es gay, él probablemente es un bissexual que le gusta de las dos partes. Pero, así como hay cenas que provean que Bob Esponja es gay, también hay cenas que provean que él no es gay. Pero yo creo que él es apenas un personaje feliz. Porque el propio creador de Bob Esponja afirma que él no es gay, que él es apenas un personaje que interage con todos. Que es feliz y que gosta de interagir y de brincar con todos. Entonces, yo creo que el problema no es el personaje. El problema es las personas que gustan de ver cosas donde no existe. Entonces, en mi opinión, Bob Esponja no es gay. Sí, güey, es más que obvio. Creo que desde que cambió, ahora sí que el productor dejó de trabajar con Bob Esponja, se volvió marica. O sea, todos los personajes cambiaron radicalmente. Desde que el Patricio dejó de ser tonto simpático a ser pendejo castrante, Don Cangrejo cambió a ser sumamente codicioso. Y el Calamardo pasó de ser alguien con un estilo dandy a ser alguien sumamente engreído y hiperpotente. Realmente, sí te la crees, güey. Y desde antes te la crees que Bob Esponja es marica. Desde el principio, el creador de Bob Esponja, que en paz descanse, Steven Hingelburg, espero haberlo dicho bien. Él había dicho que desde el principio Bob Esponja sí tenía algo, pero es asexual. Él confirmó que su personaje es asexual. No tiene sexo, no tiene género de nada. Entonces, Nickelodeon, sube este tuit. Pero vamos a ponerle atención. Esto dice, Celebrando con la comunidad LGBT y sus aliados este mes y todos los meses. No está confirmando. No están diciendo que estos personajes sean gays. Una cosa son los aliados y otra cosa son confirmados o los que son. Si yo voy a una marcha de LGBT, yo sé mi sexualidad, yo sé lo que soy y me convierto en un aliado. Si me entendieron, no están confirmando ni diciendo que Bob Esponja sea gay. Es un aliado. Así que quiero dejar en claro que no se preocupen porque no lo es. El creador y autor de Bob Esponja falleció ya hace algo tiempo. Y no importa lo que diga Nickelodeon, ellos no pueden decidir la sexualidad de ningún personaje. Solo los creadores.